En este momento nos encontramos en la estación de policía. Estamos muy contentos porque estamos organizando unas celdas nuevas para evitar el hacinamiento de los presos. En este momento, como parte, le puedo decir, la administración está invirtiendo 20 millones de materiales y se están haciendo las obras con los obreros del municipio. Mano de obra y obreros sería alrededor de 38 millones de pesos. Estos calabozos están proyectados para que estén listos en mes y medio. Es la extensión de los calabozos que existen y es para garantizar condiciones de salud, de higiene y de habitabilidad. En estos momentos, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación adelantan la construcción y la adecuación de un espacio conocido también como una sala de reflexión que se tiene en la estación de policía de Anserma, donde el municipio en estos momentos, en conjunto con la Policía Nacional, pues realiza la custodia de unas personas que están en condición de desindicadas en el municipio. Inclusive también tenemos de municipios vecinos, ya que Anserma es cabecera de distrito. Aquí se están haciendo unas inversiones. Todo es con el ánimo de garantizar los derechos humanos de las personas que por uno u otro motivo, pues obviamente en estos momentos están en estado de detención, de su libertad. Entonces, estamos haciendo las adecuaciones. Ya ustedes lo han podido también ver en las imágenes. Es una inversión que se hace con recursos propios y esperamos prontamente estar entregando esta obra también a la comunidad.